¿La ansiedad va en aumento? Sí, demasiado, la verdad que esperábamos la fecha para el viernes, pero se pasó, pero estamos trabajando de la mejor manera para llegar. ¿Qué tipo de camba serie vamos a ver en esta primera fecha? Es un equipo muy intenso, la verdad que estamos buscando la presión siempre muy arriba, tratar de detener la pelota y ser lo más eficaz posible de tres cuartos para adelante. ¿Vas a jugar de volante por derecha adelantado? Sí, por ahora lo vengo haciendo así y vamos a esperar la decisión del técnico para cuando dé el equipo. ¿Sabés que hay una gran expectativa con la idea de poder hacer una buena campaña y borrar lo malo del torneo pasado? Sí, eso, la verdad que estamos hablando con el plantel que hay que olvidarlo del año pasado, tratar de hacer la mejor campaña posible, tratar de estar entre los primeros tres y ascender, que es lo que queremos todos. ¿Va a ser un torneo muy duro, muy competitivo? ¿La D lo muestra partido a partido? Sí, va a ser un torneo duro, hay equipos difíciles, ahora el domingo tenemos una prueba muy difícil y tratar de dar lo mejor posible. ¿Qué saben de Argentinos Rosarios? ¿Se habló algo ya del rival? Se habló muy poco, es un equipo que siempre intenta jugar, es un esquema de 4-4-2 y vamos a tratar de plantearlo de la mejor manera. Gracias. No, gracias.